La mejor compañía, un libro. Contra el aburrimiento, contra la soledad, contra el aislamiento. Un libro que puedes pedir en todostuslibros.com a tu librería favorita sin salir de casa. Son casi mil páginas de historias cortas, relatos y cuentos reunidos en un solo volumen por primera vez. Tom Wolfe. Que lo disfrutes.